Y hablando del PRI, Martín Ortiz García, quien aspiró a ser candidato a la Alcaldía de León y lo fue a una diputación federal, de la cual fue derrotado, señaló que no hará públicas sus valoraciones sobre el trabajo que ha hecho el Comité Directivo Estatal que encabeza Santiago García López. Lo anterior luego de asegurar que ello no abonaría a fortalecer al PRI rumbo al 2018. Martín Ortiz dijo que por ahora el PRI está en manos de una dirigencia que fue electa por los propios PRIistas, por lo que omitir una opinión crítica solo daría lugar a especulaciones. Este es Martín Ortiz. Repito, yo tengo mis análisis, mis valoraciones y no creo que lo adecuado sea ventilarlas, sino hacerlas ver o darlas a conocer en los espacios adecuados. ¿Cuáles son estas? Para toda la vida interna del partido, donde se puede opinar, donde siempre ha habido apertura para que expreses tus puntos de vista y es donde yo preferiría.